Mi nombre es Jorge Escamilla. Voy a hacer este curso para que aprendan a puntar. Va dirigido a los principiantes, a los que no sepan puntar absolutamente nada. Hola, he visto muchos videos en YouTube donde las personas que hacen los videos son personas profesionales que se dedican al diseño. Y por esta razón dan mucha información. Esta información pues solamente la entienden las personas que ya están más relacionadas en el fondo, ya que saben de qué están hablando por el vocabulario técnico que usan. Entonces yo veo la necesidad de la gente que no sabe absolutamente nada que vayan aprendiendo porque al tratar de seguirlos a ellos va a ser muy difícil. No porque no sepan, sino precisamente porque saben demasiado y ellos piensan que todos sabemos. Yo es lo que he notado. Entonces lo que yo pienso es dar un curso básico donde con las herramientas que van a manejar. Con eso va a ser necesario. Van a aprender a hacer todo. Yo les estoy pasando aquí con mi mouse todos los ponchados que yo he hecho. Y únicamente utilizo la herramienta la A, la herramienta de entrada C y el relleno complejo. Yo no les ofrezco enseñarles así muchísimo para que sean profesionales, pero si les enseño a manejar estas herramientas con todas sus características, pues van a aprender a abordar y van a hacer todos los trabajos que les lleguen. Simplemente que pues va a haber trabajos muy sofisticados, pues tal vez ahí sí van a tener que estudiar con otra persona, pero si ven en mi pantalla, yo les estoy pasando todos los ponchados que yo he hecho únicamente con las herramientas que les comenté. Entonces, este curso va a constar de las siguientes herramientas. Les voy a enseñar a manejar la herramienta A, que es esta. Déjenme cancelar la pantalla. La herramienta A, la herramienta C y el relleno complejo. Como ustedes vieron en todo lo que les mostré, yo con estas tres herramientas he hecho todos los ponchados que me han encargado. Y nunca he tenido necesidad de usar más herramientas. Entonces, yo tengo más de 20 años trabajando. Y esto del curso sale por la necesidad de que, pues mis hijos crecieron. Y me dije, empezaron a decir que los enseñara. Al enseñarlos tenía yo que estar aquí siempre en la computadora dándoles instrucciones. Y pues yo, pensando en eso, dije, les voy a hacer unos cursos a mis hijos para que aprendan. Pero pues voy a aprovechar para darlo a toda la comunidad y puedan ustedes aprender a ponchar. Si ustedes me siguen, yo les garantizo que van a aprender a hacer ponchados usando esas simples herramientas. En los ponchados que nos regalan los compañeros en YouTube, como les digo, ya ellos dan información muy amplia. Donde, el, es muy difícil para un principiante entender. Ahorita les voy a abrir este archivo. Simplemente abrí, eh, X archivo. Ay, canijo, no sé qué pasó en mi computadora. Pero, permítanme un momento. Lo que pasa es que yo apenas estoy manejando el Wilcom. Aquí tengo todos mis ponchados. Ah, ya vi qué pasó. Se me movió esto. No, me hizo algo raro. Vamos a, aquí está el ponchado. Si se dan cuenta, yo he hecho muchísimos a través de 20 años. Aquí lo único que les voy a explicar rápidamente, van a ser las herramientas que se hacen. Vamos a ir al inicio del ponchado. Ahí estamos haciendo, utilizando un relleno complejo. Es para formar el ojo. Posteriormente, volvemos a usar un relleno complejo, que es para hacer lo azul que les estoy mostrando. Otra vez usamos relleno complejo. Relleno complejo. Esas líneas que ven ustedes abajo, eso se llama un refuerzo. Igual les voy a mostrar cómo hacerlo. Si se dan cuenta, ahorita, todo lo que llevamos ha sido relleno complejo. Porque les dan demasiada información y yo siento que tanta información a la vez, en vez de ayudarlos, no los revuelve más. Ahorita, en este momento, yo estoy haciendo un cordón en la orilla. Este se hace con la entrada C. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí estamos usando el relleno complejo, la entrada C. Ahorita ya estamos usando la entrada A. Aquí está. Y es igual a la puntada. Y terminamos el ponchado. Como les dije una vez más, con la herramienta A, con la herramienta C y con el relleno complejo, podemos hacer cualquier ponchado. Si ustedes deciden acompañarme en los cursos que les voy a hacer en los videos, vamos a tomar la herramienta A, la herramienta B, la herramienta relleno complejo, los refuerzos, los cortes, los conectores, letras. Y les voy a explicar cómo hacer el ponchado. Si se dan cuenta, aquí ya les habría otro ponchado. Vamos a ir al inicio. Y, como les decía yo, ahí estamos utilizando entrada A. Estamos usando ahí igual entrada A. Letras. Y así se hace el recorrido de los ponchados para que los revisemos. Ahorita les voy a mostrar la lista de objetos. Para que vean ahí donde nos indica qué tipo de puntada usamos. Y entonces, si ustedes se quedan conmigo aprendiendo esas herramientas, ¿van a aprender a ponchar? No es difícil. El detalle es que los compañeros dan demasiada información. Y eso a la persona que es nueva lo confunde más. Déjenme ver, porque les digo, apenas estoy utilizando esta ponchadora. Ya que yo trabajo con Barudan, pero ahorita he visto que ya la gran mayoría trabajan con Wilcom. Entonces, ahorita me cuesta trabajo. Acá me parece que acá está. Aquí nos va a indicar todo lo que, cómo se hizo el programa. Les voy a explicar un poquito. Aquí tenemos una corrido normal. Entrada C. Corrido. Entrada A. Corrido. Entrada A. Corrido. Entrada A. Y más que nada lo hago para que vean cómo con estas puras puntadas se hace toda entrada A y corrido. Y lo van viendo en este ponchado. Es pura entrada A. Ahí está. No lo hice con otra cosa. Y contexto. Y aquí está la entrada C. Vamos a abrir el otro ponchado, el que les acabo de cerrar, el con el que iniciamos, para mostrarles este igual, su lista de objetos. Y lo mismo, si se dan cuenta, aquí nos lo indica. Relleno complejo. Relleno complejo. Relleno complejo. Corrido. Y si se dan cuenta, miren. Relleno complejo. Relleno complejo. Entrada C. Y relleno complejo. Y es todo. Entrada C. Entrada A. Entrada A. Y entrada C. Y con eso se logran hacer los ponchados. Si gustan acompañarme en los siguientes videos, les vuelvo a repetir, este curso está dirigido a principiantes, a personas que todavía no saben ponchar y están completamente nuevos en esto. No quiero llevarme más de 10 clases para poderlos enseñar. Pero eso sí, tienen que seguir video tras video. Porque no nomás es la centrada, sino empezar a ver las características que tiene cada uno. Entonces, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!